Música Si, si, estáis en Robin Food, sabéis que muchas veces en este programa de cocina que dirige David de Jorge Cisabarrena, que soy yo, aquí el fichaje rey de la pista, sabéis que muchas veces y muchos días nos gusta empezar con literatura, con libros, y en este caso os muestro un libro de Muriel Barberi que se llama, se titula Una golosina, que acaba también de reeditar ahora, es un libro que tiene 6 o 7 años, pero lo acaba de reeditar Six Barral con el nombre de Rapsodia Gourmet, y en esta página, en este libro que es un libro delicioso, que os recomiendo que leáis, hay una página que he leído, bueno pues el otro día, que la he marcado porque me gusta, me gusta porque hoy es el día en el que viene Martín Brasategui, sabéis que la sección Aléñame el día, lo que hacemos es que Martín entra por esa puerta como un ministro de la gastronomía, y el programa de hoy está dedicado al pescado, y en la página 49 de este libro hay una historia que me gusta mucho que os voy a leer, dice en un momento dado la autora, la carne es viril, poderosa, el pescado, sin embargo es extraño y cruel, viene de otro mundo, de un mar secreto que jamás se entregará, que verdad es esa, es testimonio de la absoluta relatividad de nuestra existencia, y sin embargo, el pescado se entrega en el escurrimiento efímero de un país desconocido, nada más y nada menos. Os recomiendo la lectura de este libro delicioso, y os recomiendo que no os perdáis ni un segundo de los trepidantes 25 minutos que vienen a continuación. Os repito, viene Martín Brasategui a este programa, soy David de Jorge de Izabarrena, este es Robin Food Atracona Manu Armada, y en unos segundos en ese fogón va a pasar algo absolutamente acojonante, vamos a freír anchoas, ya era hora que pudiéramos freír anchoas, y además Martín nos va a enseñar a hacer nada más y nada menos que un bacalao al pil pil con cocuchas. ¿Os lo vais a perder? No, es imposible, ¿cómo os lo vais a perder? Luego en el Teleberry vienen las tragedias, vienen los dramas, no os perdéis este programa en segunditos, arrancamos. Amigos, amigas, bienvenidos un día más a este circo serio de la gastronomía, como decía Rafa García Santos, como decía su programa de radio, ¿te acuerdas? Bueno, menudo programa más bueno era. Bienvenidos al circo serio de la gastronomía, que en este caso es un circo bastante poco serio, porque esto es Robin Food Atracona Manu Armada, y la cocina es con fundamento y cocina seria, pero de vez en cuando hacemos el gamberro. Menos mal que los jueves tenemos la selección alíñame el día, viene Martín Brasategui a cocinarnos los platos que le gusta, bueno, pues poner en práctica en su restaurante, en algunos casos, y en otros, los que le gusta comer el domingo, el lunes, el martes, los que nos cocinas en Petit Comité, a Alfonso, a Oneca, a La Puebla, a los amigos, a mis amigos. Y en el caso de hoy, anchoas. Hoy vamos a hacer unas anchoas fritas, como a mí me gusta hacer. Parece que es un plato súper sencillo, pero os voy a explicar cómo hago yo las anchoas. Primero, a las anchoas nunca les he hecho harina, luego unas cocotas, un bacalao al pil pil con cocotas de bacalao, con mucho truco, que es el bacalao salado, las cocotas frescas, y luego os daré los sabios consejos para que en todas las casas podáis hacer un bacalao al pil pil y siempre salga perfecto. Y ahora estamos con las anchoas fritas. A mí me gusta que a las anchoas nunca se les ponga harina, igual que tampoco me gusta cuando rebozo unas cocochas de merluza, o cuando rebozo merluza, yo cojo huevo de caserío, cascao, y lo embadurno bien del huevo de caserío, un buen aceite de oliva, un diente de ajo, un poco de cayena, y ahí rebozo, lo dejo jugosito. O sea, tú también. Que le entre el calor al corazón de la merluza o de la cococha, o en este caso de las anchoas fritas. El otro día les hice merluza reboza a esa gente, que antes no se me guenzas, no le puse harina y hubo gente que me abroncó. Joder, hay que ponerle harina y tal, mira, Martín hace igual, ni harina ni historias. Ni a las cocochas de merluza, ni a las anchoas, ni a la merluza frita le pongáis harina. Y ponerlo, embadurnarlo bien, de huevo de caserío, y ya veréis qué rebozo. Mucho más sutil, mucho más elegante y muchísimo más rico. Aquí, para hacer estas anchoas fritas, nos van a hacer falta. Estas anchoas fritas, que les voy a echar un poquito de sal. Anchoas de Imanol, ¿no? Anchoas de Imanol, de Ana y de Mari. Que son los tres pescateros de Goyara, que me traen los pescaos todos los días a este restaurante y son parte de mi equipo tan importante como nosotros. Sin ellos no tendríamos los pescaos que tenemos. Me voy a limpiar las manos. Es importante aprender a hacer anchoas fritas. Y voy a seguir. Nos hace falta estas anchoas a las que he echado un poquito de sal. Aceite de oliva. Bueno, vamos a echar el aceite a una sartén más o menos por kilo de anchoas. Unos 400 gramos de aceite de oliva bueno. Le vamos a añadir un poquito de cayena, que le dé un poco de vichy. ¿Cuántos han hecho drogar las anchoas a este tiempo de mancín? No llegaban, no llegaban, no llegaban los pobres a rancharles sin poder pescar a anchoas. Yo recuerdo cuando yo era chaval pequeño, mi amigo Alfonso, Alfonso Bernas, el de Pollos Esparza, que es un fenómeno, me decía que en la época que en el muelle de San Sebastián estaba todo de color de plata, que era el color de las anchoas, todo repleto de anchoas, bajaba el precio del pollo. Fijaros en qué se ha convertido ahora lo de la anchoa. Que nuestros pobres a rancharles no han podido pescar anchoas en unos años y ahora han vuelto a pescar y tenemos en las manos esto que nos han traído estas anchoas, que es más que un teros, más que un tesoro que me vienen a mí de Goyara. Y bueno, vamos a coger, vamos a hacer las anchoas fritas sencillas. Vamos a cortar dos dientes de ajo y los vamos a poner en el aceite que tenemos aquí con un poco de cayena. Entonces, hay gente que echa dientes de ajo laminados y deja en el aceite. Entonces, echa las anchoas y entonces el diente de ajo se nos ha quemado, el fileteado. Y lo que hay que hacer es justo lo contrario, poner el ajo y el ajo, ves, nos está chivando cómo está de caliente el aceite. Y lo que vamos a hacer es, de pocas en pocas hay que echar las anchoas, de 8 en 8 como mucho. Entonces yo, que está el aceite muy muy caliente, voy a echar las anchoas. Sin harina y sin historias. Sin harina y sin historias, con un poquito de sal y ya está. Y vamos a freír más o menos para unas anchoas normales como estas, unos 50 segundos. Si son un poquito más grandes, vamos a acercar el plato. Estas unos 50 segundos, si son un poquito más grandes, es un minuto. El tubo del aceite es fundamental, es verdad. Y ya veis, y vamos a retirar estas anchoas, que las tendremos frititas por fuera y jugositas por dentro. Ahora os voy a enseñar el punto de cocción que tienen. Y a esto le vamos a añadir un poquito de perejil picado. Vamos a revolver bien. Y señor David, me voy a limpiar las manos y a comer estas anchoas fritas, que están sensacionales. Yo voy a checar el chico de la nevera. Fíjate Martín, ayer mismo cené eso. Un poquito el plato en la esquina. Te decía que ayer mismo cené esto, porque hemos estado tanto en el mismo sin comer anchoa, que al final todos estamos con obsesión y con ganas y hambre de comer anchoas. Y no me extraña, porque las anchoas que nos traen a los puertos pesqueros del Cantábrico son impresionantes. Entonces, aquí tenemos, ya veréis, el punto de cocción de la anchoa, ya veis. Rosita, rosita por dentro y la anchoa sensacional. Impresionante. Yo como los pingüinos, como con espina y todo. Atenderme bien. Pequeños consejos. Aceite, dientes de ajo partidos por la mitad y un poco de cayena. El ajo nos va a hacer de chivato. Cuando el aceite esté muy caliente y humeante, nos está avisando con las paredes que tiene el ajo, que se estarán poniendo marroncitas. Entonces, es cuando hay que echar en ese aceite humeante las anchoas de pocas en pocas, para que se fría bien por fuera y le entre justo el calor al corazón de lo que es la anchoa. Y ya veréis cómo tendréis unas anchoas fritas por fuera y jugositas por dentro, que es como hay que hacer las anchoas fritas. Y nada, seguir paso a paso estas anchoas fritas y estaréis comiendo las anchoas fritas como tiene que ser. Bueno, y como no nos suena perder... Hay gente que echa un montón de anchoas, el aceite no está lo suficientemente humeante, el ajo lo han echado con el aceite frío, se le quema el ajo, el aceite no tiene la suficiente fuerza... Y se nos quedan las anchoas, que hay muchas veces que comemos que son anchoas que parecen papilla, pues al final es porque el aceite no estaba lo suficientemente caliente, hemos echado un montón de anchoas a la vez, es justo los pasos que no hay que dar nunca cuando haces unas anchoas fritas. Aceite muy caliente, humeante. El chivato, el diente de ajo, para que le dé personalidad un poquito de cayena. Y luego las anchoas de pocas en pocas, que se frían por fuera y por dentro que estén jugosas. Y es así como son las anchoas fritas, ayudadas con un poquito de perejil picado. Y a comer estas anchoas fritas con este chacolí de Getaria, que es cojonudo. Martín, eres el puto amo. Venga, el puto amo. ¿Habéis visto? Vaya labia, es un artista. Vaya anchoas. Salud, ¿eh? Venga. Y para vosotros, anchoas fritas, como tiene que ser, es tan... Vete qué color tiene. Impresionante. Martín, nos tienen que operar de la sed, ¿no? Pobre médico. Sí, desde luego. Menuda cruz. Anestesia de caballo, me tiene que dar a mí, o de vaca. Si nos tienen que operar de la sed y del apetito a David y a mí, pobre médico. Vaya cruz. Bueno, en segundo seguimos con el bacalao, ¿eh? Venga. Y ahora a por el bacalao al pil pil, para que os salga a todas, perfecto, este bacalao al pil pil, con cocochas de bacalao. Bueno, vamos a hacer un bacalao al pil pil, con cocochas. Este es un bacalao que lo puede hacer cualquier principiante y cualquier aprendiz de cocina. Vamos a hacer, vamos a poner aceite, tenemos aceite de oliva, tenemos unos dientes de ajo fileteados, un poco de perejil picado, tenemos cocochas de bacalao, grandes y más pequeñas, y luego unas tajadas de bacalao. Lo primero que hay que hacer cuando hacemos un bacalao al pil pil, es secar bien las tajadas de bacalao. El bacalao es de salado, ¿no, Martín? Bacalao es de salado, ¿eh? Vale. Y las cocochas frescas, ¿eh? Frescas. Vamos a secar bien, bien el bacalao. Vamos a dejarlas en el plato. Joder, hay peleas sobre si es mejor la cococha de bacalao o la de merluza. Yo digo que una cosa es una... La merluza, la merluza, la bacalao, la bacalao. Claro, son dos cosas distintas. Eso es como el que compara el cordero y la ternera, o la ternera y la vaca. A mí me gustan las dos. No tienen nada que ver una cosa con otra. Las dos son buenas y, por ejemplo, para esta cazuela de bacalao al pil pil, el truco de las cocochas de bacalao va a hacer que le perdáis el miedo. Cuando decís, voy a hacer un bacalao al pil pil en casa, pues a partir de hoy vais a hacerlo porque la cococha de bacalao os va a ayudar un montón a ligar ese pil pil que tanto añoráis el hacer en casa. A partir de hoy, bacalao al pil pil con cocochas. Ay, qué perro, no entendía yo. Claro. Aparte de que está rico, es porque es verdad, una cosa le ayuda a la otra. Vamos a coger las cocochas de bacalao grandes, las vamos a cortar y las vamos a hacer en seis trozos. Esto nos va a soltar una gelatina. Vamos a coger así, vamos a echar un poco de aceite. Es verdad que hay mucha gente que le tiene miedo al bacalao increíble. Claro, y no os atrevéis a hacer en casa, a partir de hoy os vais a atrever. Vamos a coger un poco de aceite, vamos a cortar las cocochas en seis trozos. Cococha buena además, eh. Cococha buena de nuestro amigo Imanol de Goyara. A ver, vamos a cortar estas. De Goyara que es tan grosso, no no, no, tío. Hay mucha gente que empezará igual a Goyara que será un pueblo de Vizcaya y tal. No, no, no. Este es de Goyara. Es el pescatero, tanto él y Manuel como su hermana Ana y Mari, que es un sol de chavala, son los que nos traen el pescado a este restaurante. Aquí ya habéis visto, hemos puesto las cocochas de bacalao. La grande, ¿no? La grande, ahora aquí las pequeñas que están enteras. No has echado ni sal ni nada por el tema del bacalao, ¿no? Digo yo. Sí, sí. No he echado ni sal ni nada a la cococha, ¿no, Martín? Nada. Vamos a poner un poquito de dientes de ajo y vamos a poner en el fuego. ¿A qué temperatura te pongo? A un ocho o así. Sí, vamos a poner a un ocho, le vamos a añadir un poquito de cayena, vamos a dejar que se nos haga un poquito el ajo, que le dé gusto a ese aceite y nada más de que veamos que baila un poquito el diente de ajo, le vamos a añadir las tajadas de bacalao y en unos cinco minutos más, que va con el grosor este que tiene, unos cinco minutos, que es bacalao que nos ha traído el de Laulao, de Bilbao. Bacalao-Vizcaíno. Bacalao-Vizcaíno y las cocochas donostierras. Fíjate, al final hay que ser de todos los equipos vascos. Yo soy de la Real, cuando me corto en la cocina me sale la sangre azul y blanca, pero después de la Real soy de todos los equipos vascos, ¿eh? Y venga. Y los Tashuna también, ¿no? De los Asuna también. Y del Olimpí de Biarrich y tal, esto es el Rubi, yo un día dije que era el único equipo que llenaba noeta y casi me matan, el Olimpí de Biarrich y los de Rubi. Es que tú eres, este es un carambana, este siempre nos está jodiendo, no puede ser, ¿eh? A ver, ahora le vamos a añadir un poquito de sal. Ah, le echas sal, vale, vale. Claro, a la cococha de bacalao fresca hay que añadirle sal. Y le vamos a añadir un poquito porque luego ya nos va a echar la propia sal que tiene el bacalao desalao, ¿eh? ¿Cuánto hacemos el sal del bacalao? ¿48 horas o así? Sí, 48 horas, depende del grosor y depende de la sal que tenga el bacalao, pero lo más importante es probarlo. Ya tenemos ya haciéndose las cocochas de bacalao. El ajo está empezando a bailar, ya veis, ¿eh? Ya ves cómo está bailando el ajo. Sí. Esto, si la cococha es muy grande, lo que tenéis que hacer es partirla en más trocitos pequeñitos para que se nos haga a la vez que el bacalao que lo vamos a meter ya, ¿eh? Metemos el bacalao, le hacemos un sitio al bacalao, la piel para arriba. Joder, esto es una trampa acojonante. Es una trampa, es un truco, pero mágico, ¿eh? Mágico, ya veréis cómo. Y luego vamos a hacer otra cosa súper importante, pero que va a ser dentro de unos segundos. Y yo me voy a limpiar las manos, que es lo que tiene que hacer todo el cocinero. Vamos a dejar que esto pilpile despacito. Vamos a cortar y en unos segundos retomamos, pero son segunditos, ¿eh? Tenemos aquí... No, no cortamos, Martín. Sí, sí, sí. No cortamos, no cortamos, no cortamos. Cortamos o no cortamos. Lo que quieras. No, no cortamos, a la brava, como los toreros, bueno, nada, nada. No cortamos y tal, seguimos. Luego ya veis, ¿eh? Tenemos aquí el bacalao. Y vamos a hacer que este bacalao en unos 5 o 6 minutos se nos va a hacer. Y se va a hacer a la vez que las cocochas. Que pilpile despacito, por lo tanto, ¿no? Eso, despacito, despacito. Bájale del 9 al 6 o al 7. Al 7 te pongo. Y ahora vamos a... A esperar. A esperar estos 6 o 7 minutos que va a estar este bacalao con estas cocochas, con este aceite que está perfumado con el ajo y con un poquito de cayena. Y dentro de unos minutos os diremos otro truco que va a ser lo que va a haceros triunfar haciendo el bacalao al pilpil. Así me estás hoy, ¿eh? Arrasando noche. Sí, 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 terrible. Puta, vamos. Grandes platos y aquí disfrutando. Así que en segundos, como os ha dicho Matín, volvemos. Han pasado estos 4, 5, 6 minutos que os he dicho. Ya veis, ¿eh? Estás soltando la gelatina. Se echa un poquito de aceite por encima así. Y ahora, David, me vas a echar una mano, ¿vale? Vamos a... Con ayuda de una cuchara vamos a quitar... Este es el truco, ¿eh? Vamos a quitarle el aceite a estas cocochas de bacalao y a este bacalao. Que vamos a hacer un pilpil rápido y súper rico. Venga, vamos. De hecho. Y además el aceite en el bueblo lo que hace es enfriar, claro. Claro. Baja la temperatura y por eso lo lleva más fácil luego, ¿no? Claro. Y ahora tenemos aquí... Retírame en esto. Dejamos aquí. Y lo que vamos a hacer... ¿Por qué muchas veces no suele ligar un bacalao al pilpil? Porque el aceite está muy caliente y no deja que se ligue con la gelatina que nos ha soltado el propio bacalao. Y en este caso el bacalao y la trampa que le hemos hecho, que le hemos metido unas cocochas de bacalao que nos suelta mucha gelatina. Entonces lo que hacemos es dejar enfriar este aceite que hemos retirado y dejar enfriar un poquito la cazuela. Y ya veréis... ¿Vas echando tú, David? Sí, claro. Vamos. Le echamos un poquito de perejil picado. Y vamos a ligar. Tú me dices, ¿eh? Vete poco a poco. Al principio, poco a poco. Al principio, poco a poco. Tiene todavía mucho calor. Chito y calor, sí. Sí. Esto hay que hacer como el café con leche en la mañana. Cuando está muy caliente, incluso este bol, igual cambiarlo a otro bol para que el frío más el aceite, ¿no? Claro. Y lo vamos a hacer además, ¿no? Venga, espera. Para que la gente vea que los consejos funcionan. Vamos a echar aquí. Vamos a... Y así nos va a enfriar mucho. Todavía más. Y voy a retirar, me voy a limpiar las manos. Veis, este bol frío, al final lo que hace es bajar todavía mucho más la temperatura de este aceite, de esta gelatina. Entonces, y vamos a ir echando. Ya veis, sé cómo está ligando, ¿eh? Es una receta súper sencilla, que si seguís paso a paso los sabios consejos que os estamos dando hoy, os va a salir bacalao al pil pil con cocochas. Impresionante. En pocos minutos he hecho, como estáis viendo, ya está ligando. Tú me dices, Martín. Y luego nos vamos a poner los dos, aquí el amigo David y Martín a saco. Este bacalao, cuando haces hablar de Vizcaya, también ha conocido de Genaro Pildain, joder. Sí fue maestro de bacalao, ¿eh? Genaro Pildain, un cocinerazo impresionante. Y Pedro Lezama. También. El padre de Joseba. El padre de Joseba, de mi brazo derecho aquí en Las Artes. Campeón de todo. Pil pil, Vizcaína, cubanero. Ha ganado todos los concursos que han existido en el País Vasco de cocina tradicional. Un cocinerazo impresionante. Que tuve la suerte de que un día me dijo que me mandaba su hijo de aprendiz y ha sido una persona súper importante para todo lo que me ha pasado a mí como cocinero. Y este es Joseba Lezama y del que estamos hablando, Pedro Lezama, su padre. Y como de tal palo tal astilla, pues de ese gran Pedro ha salido un gran Joseba. Y bueno, ya veis cómo está ligando el bacalao al pil pil con cocochas de bacalao. Vete echando, vete echando. Vete echando. Lo bueno de esta historia es que no sea un pil pil así súper espeso, sino que sea un pil pil más ligero como este. Mira, mira, mira. Sí, sí, una pasada. Y luego, claro, si lo ligas más, dejas la salsa gordita. A mí no me gusta. A mí me gusta que quede entre gordita y ligerita. Que quede un punto medio entre una cosa y la otra. Cuando está muy gordito, no me gusta nada. Se queda muy pastoso, muy vasto y poco elegante en la boca. Ya ves que rico está quedando súper bien. Sí, muy elegante. Venga, vete echando un poquito más, David. Al final del bacalao al pil pil, estas historias es muñeca. Es paciencia, muñeca y luego importante lo que decía Martín en lo de la temperatura, que no esté muy caliente. Pues si está caliente no lo diga. Echamos la última y ya está. Ya vale. Fuera, ¿no? Ya ves, David, qué manera más fácil de hacer un bacalao al pil pil. Y ligadito. Ligadito. Echamos un poquito de perejil picado. Y David, a comer. A triunfar. A triunfar. Vamos a probar la salsa. Limpiar la mano. Ah, sí, vamos a probar la salsa. Y luego nos sentamos y lo cogemos ahí tranquilos. Hombre, claro. A ver. Buah, brutal. Buah. Está extraordinario. Impresionante. Impresionante. Fíjate que has echado poca sal y está perfecto de punto de sal, Martín. Claro, es que el bacalao ya nos da su propia sal. Y las cocochas de bacalao, que las tenemos frescas, le hemos añadido un poquito de sal y luego si le hace falta, si probáis, si os gusta con un poquito más de sal, un poquito más de sal. Pero hay que echar la sal siempre poco a poco. Y nosotros nos vamos a poner a comer esto, ¿eh? Sin duda, sin duda. Vamos a sentarnos ahora, vamos a comer esto, pero acordaros de los detalles de Martín, ¿eh? Cocochas grandes cortadas en pedazos pequeñitos. Eso, cocochas grandes cortadas en pedazos pequeñitos. Las cocochas pequeñas las dejamos enteritas. Ponemos aceite con un poquito de ajitos y las cocochas de bacalao. Seguido ponemos las tajadas de bacalao de salado. Con la piel para arriba. Con la piel para arriba, ¿eh? Y en el aceite también le hemos añadido un poquito de cayena porque a mí me gusta que tenga un poco de chispa. Y ya veis, ¿eh? Qué cosa más sencilla. Confitar y luego la temperatura, importante. Eso, y luego cuando ya tenemos las cocochas de bacalao con el bacalao ya hecho, lo que hacemos es retirar ese aceite que está caliente, dejamos enfriar un poquito y luego ya habéis visto. Con un poco de juego de muñeca en vaivén, que vaya cogiendo el aceite poquito a poquito, que vaya ligando, echamos un poquito de perejil picado y tenemos una cazuela de bacalao al pilpil con cocochas de bacalao impresionante. Para todos vosotros este truco para que os salga el pilpil a todos y a todas perfecto. Ya que Martín dice juego de muñeca, vais a quedar como los Messi de los fogones. Que dicen que Messi es un jocalari bueno. Hombre, el Messi es más que un buen jocalari. Sí, es un fenómeno. Es como tú en la cocina, él en el mundo del fútbol. Y Martín. El Messi de la cocina, el David. Bueno, yo soy igual cuatro Messi, pero bueno, en segunditos nos vais a ver disfrutando esta cazuela y rematamos y acabamos ya el programa de cocina. Robin Food, pasan estas cosas, que los jueves viene Martín y que hacemos recetas grandiosas. Fijaros qué bacalao acaba de hacer y fijaros qué anchoas nos hemos jalado antes. Nos hemos comido unas anchoas con un gran chacolí y ahora este bacalao al pilpil con cocochas de bacalao. Ve buena la mesa, Martín. Para todos vosotros, venga. Bueno, Martín, pocos programas acabamos últimamente comiendo. Desde luego. Y desde luego, si tiene una virtud este programa, es que comemos lo que hacemos, no lo jamamos. Hay que comer en cámara, delante de la cámara, ¿verdad que sí? Hay que comer lo que hacemos. Fijaros qué pilpil, cómo resbala, qué color tiene, ligadito. Habéis visto nada de aceite ni de historias. Fijaros, fíjate, qué cocochas de bacalao. ¡Ay, ay, 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 ay! Me gusta que te mueres. Impresionante. A ver. Os he dicho en muchas ocasiones que os acordáis que somos gente accesible, somos gente moderna. Tenemos mala leche, pero muy de vez en cuando, de cinto en viento. Somos gente generosa. A Martín lo veis mucho, por Donosti dando vueltas, o en Bilbao, o en Victoria, en un montón de sitios lo veis por la calle. No tengáis ningún reparo en pedirle recetas. Pedirle que os haga los platos que no salen, o los platos que queréis que aparezcan en los próximos programas. Tanto a él como a mí. Si no nos veis por la calle, pues nos mandáis un correo electrónico, entráis en el Twitter, en el Facebook. Tenéis muchas maneras de comunicaros con nosotros. Hay gente, por ejemplo, otro día uno me dijo que había que hacer marmitaco. Haremos marmitaco con todos los trucos que nosotros dos sabemos. Nos han pedido que hagamos también sopa de pescado. Habrá que hacer sopa de pescado. Haremos una sopa de pescado súper rica. Y haremos además una sopa de pescado al alcance de todos los bolsillos. Con pescados baratos, una sopa de pescado impresionante. Oye, qué rico está esto. Vaya bacalao, vaya bacalao al pilpil con cocochas. Entonces está bueno que yo ya tengo ya aquí prengote en la servilleta. Poco más. Estamos encantados de Martín, de que estés aquí. Los jóvenes nos lo pasamos muy bien. Aprendemos cocina de la buena. Y hoy os hemos traído los trucos de las anchoas fritas de Martín. Y el bacalao al pilpil con las cocochas y con todos sus trucos. Para que os salga bien estos dos platos tradicionales. Pero que hay que saber cómo hay que hacer. Agur, fijaos qué nivelón. Mira, mira, foca ahí. Hay que ir a cucharacos. Se te va a la olla. Fijaos cómo está el bacalao. Cómo está la cococha. Impresante. Epa, para ti, agur. Aparro en fondo. Como está. Aparro en fondo. Aparro en fondo. Aparro en fondo. Gracias por ver el video.